¡Suscríbete! 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 Y mis sentimientos, todos los cambiaré al calor, aunque sufra este corregimiento, me llenas tú. Y mis sentimientos, todos los cambiaré al calor, aunque sufra este momento, me llenas tú. ¡Suscríbete! 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 Un hombre está gritando, el tren está partiendo, no me escucharán. No te escucharé, no te escucharé, no te escucharé, no te escucharé, contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mis sentimientos, todos cambian en la mano, aunque supa este tormento de nación. Y mis sentimientos, todos cambian en la mano, aunque supa este tormento de nación.